¡Somos los alumnos de la CETEME! ¡Adiós! 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 Esta casa de los trabajadores de revistas al presidente de nuestro partido al ciudadano presidente de nuestro partido que se escuche bien en todos los ámbitos de la república en el norte, en el centro y en el sur en el tal que se producen palabras ¡Adiós! Ahora, de los ocho, de los ocho... ...por asegurarse del movimiento obrero que está dentro del Congreso de Trabajo y además, en Tía de Nueva York, de la presidencia... ¡Gracias, don Julio! ¡Gracias! Gracias.